Música Vamos a aprender a realizar la mini Hello Kitty Para ello vamos a empezar haciendo la cabeza y comenzaremos realizando cuatro cadenetas de base Una, dos, tres, cuatro La primera vuelta se realiza haciendo dos puntos bajos Uno y dos Y en el último punto de la cadeneta vamos a realizar tres puntos bajos Uno, dos y tres Vamos a aprovechar a ir escondiendo el cabo del hilo Ahora en el siguiente punto hacemos un punto bajo Por el otro lado de la cadeneta Y en el último punto vamos a trabajar dos puntos bajos Uno y dos Seguiremos haciendo la siguiente vuelta Realizando en el primer punto bajo de la vuelta anterior un aumento Empezaremos marcando siempre el comienzo de la vuelta Aquí tenemos un aumento que se trabaja realizando dos puntos bajos en el mismo punto Realizamos en el siguiente punto un punto bajo Y ahora tres aumentos Uno en cada uno de los tres puntos siguientes Uno Dos aumentos Y tres aumentos Vale, ahora en el siguiente punto le haremos un punto bajo Y realizaremos dos aumentos más Y realizaremos dos aumentos más Uno en cada uno de los puntos siguientes Así tenemos catorce puntos hechos La tercera vuelta la comenzamos realizando un aumento en el primer punto Marcamos el primer punto de la vuelta Trabajamos dos puntos bajos En cada uno de los dos siguientes puntos de la vuelta anterior Hacemos un aumento en el siguiente punto Un punto bajo Un nuevo aumento Un punto bajo Un nuevo aumento Y un punto bajo Y un punto bajo Esta vuelta consta de veinte puntos Nuestra cuarta vuelta La empezamos realizando un aumento en el primer punto de la vuelta anterior Marcaremos el punto de inicio de la vuelta para no perdernos Tres puntos bajos Uno Uno Dos Tres Un nuevo aumento en el siguiente punto Dos puntos bajos Uno Dos Un aumento en el siguiente punto Uno Tres Tres puntos bajos Uno Tres Tres puntos bajos Uno Uno Dos Tres Tres Un aumento en el siguiente punto Dos puntos bajos Un aumento Un aumento Y dos puntos bajos para terminar esta vuelta Muy bien Muy bien Tenemos veintiséis puntos Muy bien Tenemos veintiséis puntos Tres Cuatro agregués Un aumento Dos Un aumento Tres 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 puntos bajos 1, 2, 3, un aumento, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento, y 3 puntos bajos. Y así tenemos 32 puntos. Para la sexta vuelta vamos a realizar un punto en cada uno de los puntos bajos de la vuelta. Y lo vamos a repetir hasta la décima vuelta, ¿vale? O sea, desde las 6 a la 10, un punto bajo en cada punto bajo. Siempre acordaros de marcar el principio de la vuelta en el primer punto que hagamos. Vale, desde la sexta vuelta, en la séptima la trabajamos igual. Ya os digo, hasta la décima vuelta trabajad un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, ¿vale? Bien, vamos a empezar a realizar nuestra vuelta número 11. Para ello comenzaremos realizando una disminución. La forma de realizar la disminución es la siguiente. Nuestra cadeneta tiene dos hilos, ¿vale? Nuestro punto de base. Pues vamos a coger solo el hilo de delante de cada punto. Entonces vamos a coger uno y dos hilos, pasamos nuestro hilo a través de ellos y cerramos el primer punto bajo. Bien. Ahora vamos a trabajar cuatro puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Realizaremos una nueva disminución. Para ello lo mismo. Cogemos la hebra de delante de los dos siguientes puntos. Pasamos el hilo a través de las dos hebras y cerramos nuestro punto bajo. Y ahora trabajaremos tres puntos bajos. En los siguientes tres puntos. Uno. Dos. Y tres. Otra nueva disminución. Otra nueva disminución. Uno. Y dos hebras. Pasamos el hilo. Y cerramos el punto bajo. Y trabajaremos otros tres puntos bajos. Uno. Dos. Y tres. Una nueva disminución. Otra nueva disminución. Cuatro puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Una nueva disminución. Tres puntos bajos. Y cuatro. Uno. Dos. Y tres. Una nueva disminución. Y tres puntos bajos. Uno. Dos. Y tres. Y tres. Vale. Para la vuelta número doce. Comenzamos con una disminución. Marcamos el punto de inicio. Tres puntos bajos. Uno. Dos. Y tres. Dos. Y tres. Una disminución. Una disminución. Dos puntos bajos. Dos. Otra disminución. Otra disminución. Dos puntos bajos. Una nueva disminución. Tres puntos bajos. Dos. 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 Tres puntos bajos. Dos puntos bajos. Tres. disminución y dos puntos bajos y para la última vuelta en la vuelta 13 la comenzaremos realizando una disminución marcamos el punto de inicio dos puntos bajos una disminución un punto bajo de nuevo una disminución un punto bajo una nueva disminución dos puntos bajos una disminución un punto bajo una disminución y un punto bajo ya tenemos terminada nuestra cabeza de la mini Hello Kitty Tendríamos que terminar la vuelta metiendo el ganchillo, metiendo un punto deslizado o punto enano, que consiste en sacar la hebra directamente al estilo. Vamos a dejarle un trozo de hilo para coser y rellenaríamos la pieza con relleno de cojines, algodón sintético, fibra hueca, silencio, siliconada, lo que tengáis vosotros a mano. Gracias por ver el video.